Hola, 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 ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. En este video, este, quería tratar algo que yo traté con mis miembros de mi canal y yo les pregunté en, aquí en YouTube y en mi Instagram, que me dieran, este, unas frases o unas palabras que ustedes querían que yo le hiciera. Yo voy a estar leyendo uno de los comentarios y estoy, tengo fe en ustedes, pero sí hay unas personas que dijeron, que di, que me dijeron que yo le hiciera unas cosas no tan apropiadas, pero... De todos modos, voy a tratar de decir las más frases que pueda posible. Muchas personas comentaron, creo que no voy a poder decirlas todas. Si yo no leo tu comentario, no te pongas triste, por favor. Solo es algo que yo quería hacer para hacer un poco de... Diversión con ustedes. Ok, hay que empezar. Ok, hay que empezar con la primera palabra. Motosierra. 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 Esa era la primera, este, comentario. So, quería decir eso. Motosierra. 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 Ok. La siguiente es, Stray Kids World Domination. Stray Kids World Domination. Stray Kids World Domination. Ok. Muy bien. Apartes. Chocolate. Muchas personas estaban, esté, diciendo, si yo podías decir... Chocolate, 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 chocolate. Chocolate, 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 chocolate. Ok. Detonante. 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 Yo no reconozco muchas de las palabras. Pero por eso tengo que tener cuidado porque tal vez voy a decir algo que no es bueno. Ok. Ok. Coincidencia parcial e... E equivoca de la coincidencia. Coincidencia parcial e equivoca de la conciencia. Ok. Conciencia parcial e incubo. E equivoca de la conciencia. Conciencia. Lindo, 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 lindo. Lindo. parangari guttirimikwaro parangari guttirimikwaro chocolatazo 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 maceta maceta taylor swift taylor swift esto me recuerda muchos de ustedes también me dijeron que dijera este nombres de este youtubers o streamers y yo como no quiero decir eso verdad sería un poco raro si yo este si alguien usara mi nombre en un video de ASMR no sé me iba a sentir un poco rara por eso para tener respeto no voy a decir sus nombres ok tres tristes tigres trajaban trigo en un trigal tres tristes tigres trajaban trigo en un trigal en un trigal tumbling 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 ¿Cómo chujutsu kaisen? Among us Among us Among us Among Us Chainsaw Man Muchos animes Chainsaw Man De hecho la foto que usé para mi community post es de una persona que es de Chainsaw Man. Es un anime muy muy popular ahorita. Chainsaw Man. Chicharrón. Chicharrón! Chicharrón. también había mucha comida. Chicharrón! 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 bubba fete among us chocolate fotosyntesis fotosyntesis industry baby industry baby industry baby ceviche 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 comentaban mucha comida también ceviche ceviche chocolate sueño mariposa chocolate sueño mariposa ciocco Cuco, cuco, cuco... Cuco... Milanesa. Solo, solo, solo... Solo The one piece, the one piece is real The one piece, the one piece is real One piece, the one piece is real Okay, otro anime Go Benny Ghost 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 Corazon 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 Upas 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 Esas eran todas Bueno, muchas De los de YouTube Ahora voy a leer de los de Instagram Y si no me siguen en Instagram Lo voy a tener en la descripción abajo Para poder seguirme Ok Cheetos 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 Me encantan los colombianos Me encantan los colombianos Ok Me encantan los colombianos Colombia Los colombianos Integr drastically Go Go Pogito Go Pogito Nerv, Pogito Trop Trop Because Limonada de coco, limonada de coco, limonada de coco. Cachorro, 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 cachorro. Tacos, 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 tacos. Tacos, 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 tacos. Chocolata, chocolate, chocolate. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. It is what it is. It is what it is. it is what it is me sorprende cuantos en ingles it is what it is destornillador destornillador cheto 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 supercalifragilistico espiedadoso supercalifragilistico no se como decirlo puma 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 estetoscopia 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 afirmación positivas, afirmaciones positivas Tú puedes hacerlo, no te des por vencido Tú puedes Attack on Titan Etiqueta 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 Palabras Palabras Patitos Patitos Los odio Los odio Los odio Los odio Brías 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 tan lindo Brías tan lindo Brías tan lindo Vista 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 Omae wa mo shinduru Omae wa mo shinduru Paloma Hay demasiados Paloma Piña colada Piña colada Alguien dijo Mándame saludos Hola Pizza, pizza, pizza Voy a ir un poco rápido Ahora con las palabras porque quiero Tratar de decir Las mas posibles, ok Papas, papas Gatitos Tatakae Gatitos Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Pan Lia 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 Tenchi Tenchi Kuroketas Curoketas 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 Corazón Corazón Murmurar 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 Estas bien, Bea Estas bien, Bea Estas bien, Bea Vea, 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 vea Panilla Panilla, 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 panilla Panilla, 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 panilla Zapato, 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 zapato Oh, ok Ahora otra vez piensa bien, alguien dijo que diga con Hay quien dijo que diga con Mandarina, mandarina Mandarina, mandarina, mandarina I wanna be yours I wanna be yours Oh my god Sabritones Boba esponjada Secreto 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 Quesadía Quesadía Uno, dos Uno, dos Cierra tus ojitos Cierra tus ojitos Con Con Te quiero mucho Te quiero mucho De veras eso eran Muchísimas, muchísimas Comentarios Solo voy a ir para atrás Y voy a revisar Si ustedes han comentado Cosas nuevas Esto es para la gente que llegó tarde BTS Paved the way BTS BTS paved the way BTS paved the way BTS paved the way BTS paved the way Click, 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 click Click, click, click Click, 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 click Messi Asqueroso Queso 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 Ok Eso Eran muchísimos Muchos comentarios que yo tenía que leer Obviamente No leí todos Los comentarios Pero si leí muchísimos Si les gustó el video Dale Dejen un like En el video Para que sigan haciendo más Y los miro en el blog En el próximo Adiós Los quiero mucho Los odio mucho Hasta luego Bye